Bienvenidos a un nuevo programa de su canal Arte con Todo. Los medios de comunicación en casi todas partes del mundo, o sea los medios tradicionales, viven saturadísimos de publicidad, de amarillismo, de fútbol. Por eso es que les pedimos que se suscriban a este canal, para que se entretengan y de una vez aprendan de los mejores artistas del mundo, como hoy que tenemos a Stefano Furlani. Aprovecho para darte las gracias Stefano. Por inspirarnos tanto. Él nos comprueba que se puede crear arte con todo, y que además corrobora lo que decía Confucio, no sé si alguien lo había oído. Escoge un oficio que te guste y nunca tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Todo comienza cuando Stefano se fue a vivir a Fano, en un famoso balneario en la provincia francesa de Pésaro y Urbino, y acostumbraba a jugar con su hijo en las playas llenas de hermosas piedras. El juego consistía en encontrar piedras con formas geométricas raras o de rasgos humanos. Sin él darse cuenta estaba desarrollando una ventaja evolutiva que muy pocas personas tienen, se llama pareidolia. O sea, es un fenómeno de percepción por el que la mente nos hace creer que algunos objetos tienen formas o rasgos humanos. Todos esos cuadros que él hacía en compañía de su hijo, o sea, las composiciones que él hacía sobre la arena, finalmente las mareas las dañaban. Entonces ahí es cuando Stefano comienza a pegarlos sobre bases de madera. Y pronto comenzó a crear impresionantes paisajes, que ustedes los van viendo, figuras humanas, animales, etc. Esto se le volvió ya fue una pasión. Y excediéndose en los detalles, ha logrado tal excelencia que sus creaciones ya son famosas y son apetecidas por muchas galerías en todo el mundo. Observen por ejemplo en este erizo la cuidadosa selección que él hizo de pequeñas piedras en formas muy similar y cómo las coloca contra una boca de forma perfecta. En general, ustedes van a notar en todas las composiciones que él hace los colores, las texturas, la proporcionalidad. Realmente vale la pena. Y no es tan difícil, o por lo menos no se ve tan difícil. Háganlo ustedes en sus paseos a las playas. Necesito que este canal suba en suscriptores. Por eso es que les solicito a toda hora compartanlo, denles like. Háganlo. Procuramos siempre hacer un programa semanal, pero realmente necesitamos que ustedes adquieran este libro. Les dejo el link en la parte inferior de la descripción. ¡Gracias! 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 Nunca me voy a cansar de insistirles en que debemos procurar suscribir amigos, invitar a la gente a que se suscriba, porque no son muy comunes los canales de arte en YouTube. Y si uno no llega a los mil suscriptores, realmente no va a ser considerado ni siquiera por YouTube como un canal. ¡Gracias por suscribirse! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!